Y no sé, no llevo la cuenta, pero ya estamos al aire acompañándote hasta las 9 de la noche junto a Javi que hoy lo vamos a tener operando. Hoy voy a estar operando, si hay errores va a ser todo culpa mía, no se hagan ningún problema que vamos a tratar de solucionarlos al aire y que no se note nada. Pero bueno, la gente ya se puede ir sumando en el Twitter con el hashtag esto no es joda. ¿Y cómo es el Twitter de la radio? Arroba urban106 en el tweet y en el face. Urban en todas partes, pero también gente tenemos el Facebook oficial del programa. Que así es, esto no es joda, esto no es joda repetido y los mensajes de texto ¿a dónde los pueden enviar? Al 2396-4395-33, también estamos en Enderson, un saludo para todos ellos. Así es, en la 97.9 más energía. Bueno, arrancamos con la mejor música hasta las 9 de la noche, vamos a estar con vos acompañándote y molestándote un rato. Grande no enana, mi grande banana tiene loca susana, esta banana por la mañana rompe cama, por la banana y que la chama todavía me llama. Eres una dama y quieres ir para la Bahama, pero a mí que me importa, llámame para banana. Para darte la macana, para darte con la patana y para ponerte a morder la almojada. Cuidado que se me inflama, pero a mí no me importa, es que parte del programa. Oh na na na, todos sacan su banana, me gustan enanas, picantes mexicanas. Échale con ganas todo el fin de semana y comete la banana con los dientes, con la dana. A mí sana sana es tu culito de gana, el baile de la banana pa' que lo baile a tu hermana. Would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. Would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. ¿Tú quieres mi banana o quieres mi dinero? Yo sé que tú quieres ganarte de trofeo, tú quieres hacer un video y quieres ponerle el rodeo. Por la boca me babeo, cuando de espalda te veo. Dale mamazota, que te nota la nota, se ve, te comes con botas. Te nota la mascota, entre esas dos piernas, tengo el baile y las pelotas. ¿Tú quieres jugar pelota? ¿Cómo te llamas? Oígame. ¿Y qué te gusta? Que no lo sé. Would you like a banana? Would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. Would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. Would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. I would like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. I would like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. Baby, if you want it, you can play with it all night, night. I know you can do it, yeah, it's gonna be, ah, 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 ah. Let the peace, it move you to the beat and let it go. Come on, turn it up, turn it up and get it all. Would you like a banana, would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. Would you like a banana, mi fruta no me gana, es sexy chiquita, give me your fruit of love. ¡Suscríbete al canal! Esto no es joda En la radio que está en todas partes No te va a gustar enseguida Vamos a estar cumpliendo con ellos También un saludo a Torto y a Segu Que nos vinieron a acompañar acá A Manu que le decíamos una pronta recuperación A Joyce y a Abril que también se sumaban en el Twitter Así es, también saludos a Mailen, al Mono Al Gallego que le vamos a estar dedicando un tema en un ratito A Juan Pedro que está escuchando también A la gente del Club Atlético Estudiantes Unidos Que está en Chapa al Malal jugando al handball Sí, ojalá que, bueno, que vengan con un triunfo Con alegrías para la ciudad de Pebajó Ojalá, y también a El Chino Bueno, y a Joyce y a Marce que están ahí prendidos Saludos a toda la gente que nos acompaña Como lo hace todos los martes y los jueves Desde las 8 de la noche hasta las 9 Que estamos siempre Molestándolas un poco Bueno, vamos a ir con noticias, ¿te parece? Sí Vamos con noticias de fútbol Con un mes imparable, Argentina fue superior y le ganó a Suecia, Alba Sí, ayer, bueno, se disputó un partido amistoso entre Argentina y Suecia Y el conjunto nacional venció 3 a 2 con goles de Higuaín en dos oportunidades Y luego anotó Agüero para el equipo de Sabela Ganó 3 a 2, bueno, los goles de los suecos lo hicieron precisamente suecos Mirá, qué interesante Un partido con muchos goles, arrancamos perdiendo Sí Y después, bueno, lo pudimos ganar, ¿no? Exactamente bien, sirve para, bueno, para ir sabiendo cómo está cada uno de los jugadores Se lo vio bien a Gago, a Lionel, que bueno, siempre está bien Impresionante Muy bien el DT también, Sabelita Tenemos a Messi un poquito, está ahí Lionel Lionel, estás por acá Javi, que está ahí con nosotros A André, a Xavi, que siempre nos acompaña ¿Todo bien, Leo? Yo estoy muy bien, no sé ¿Estás contento? Yo estoy tranquilo Se metió un hincha ayer Te dio un abrazo a un hincha, ¿cómo no tomaste eso? Pien, pensé que me iba a clavar algo, pero por suerte estuvimos bien, así que estoy muy contento Bueno, Leo ¿Hay algo espectacular o qué? Bueno, Leo, está bien Alba, volvé porque ya se puso re pesado, Leo ¡Hola! ¿Es el chueco quién? No, yo ¿Cómo andas, Salva? Bien, bien Bueno, vamos a tirar las vías de comunicación y seguimos con un poco más de música, ¿te parece? Sí, me encanta Bueno, arroba urban106 en el tweet Y la línea de mensaje de texto 439533 Así es, vamos a seguir hasta las 9 de la noche con ustedes compartiendo lo mejor de la mejor música Y ahora solo un poco de Catupecu haciendo un cover impresionante Si a tu corazón yo llevo al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillará el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy te enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento Oh, oh, oh Oh, oh, oh No queda más que viento No, oh, oh, oh Y si acaso no brillará el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Oh, 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 oh Música Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Música No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor No vería la razón en seguir viviendo sin tu querer Saludos a toda la gente de EFE que nos está haciendo los guantes La gente de Defensores del Este, Pebojó, el club más campeón Saludos a Meli, a Pachu, a Lur, a Carly y a toda la gente que se va a Disney en dos días Un abrazo grande para ellas y que traigan algún regalito Si querés decir Que lindo Disney Saludos a Abril y para las chicas que están en La Plata Saludos al Señor de la Noche Saludos a Flory, saludos a Juani Y un gran abrazo a mi amigo Maxi que nos está haciendo el aguante también de la ciudad de Las Diagonales Bueno, un saludo a toda la gente que nos acompaña y a la gente que hace posible que estemos al aire Como por ejemplo la gente de YPF Full en San Martín 390 Que las tiendas Full brindan una amplia variedad en cafetería y en comidas Y todo se desarrolla en un ambiente amable para un momento de tranquilidad Y recreo las 24 horas abierto Hamburguesas, lomito de cerdo, sándwich fresco, pechuga de pollo y muchas cosas más Las encontrás ahí en Olama Full en San Martín 390 Impresionante También a la gente de Barclay International Seguros Que con su productor asesor Raúl Ricardo Maliabia Barrena Se encuentra en Alcina 460 Y su número de teléfono es 4793 00 Cualquier duda que tengan sobre seguros Pueden acercarse a Alcina 460 Y consultarle al Vasco que le va a contestar con la mejor onda Y también a la gente de Valpo Center Que no es solo un gimnasio sino también te ofrece deportología Nutricionista, psicología social y deportiva En Mitre y Sani arrancaron las clases de baile, reggaetón y todo ese tipo de cosas Un saludo a la gente de Valpo porque está escuchando Bruno nos mandaba desde ahí Así que le mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando ahí en Valpo Bueno, saludos a todo Valpo Entonces viejo, estamos molestando a todo el mundo en todas partes prácticamente Alba, ¿con qué vamos? ¿Manejás vos el programa? No, vamos a seguir con un poco de música Y después les contamos a la gente que se van a venir muchas cosas Noticias de deportes, del mundo de la música Y hay una noticia curiosa por el mundo, por el lado de Japón Viste, por todos esos lados que la vamos a estar adelantando Y de espectáculos también, así que la gente Entonces, mandan un mensaje de texto al 439533 Que dice, muy bueno el programa, saludos para la banda de Gastón Que les estamos haciendo el aguante desde la quinta Un abrazo grande para ellos Y el tema que viene ahora se lo dedicamos a Juan Pedro Rigada Que pedía un poco de rock español No es nada raro, muchachos Hasta la noche, estamos con ustedes Amor, la noche ha sido larga y llena Y no hay una emoción, pero amanece y apetece estar Juntos los dos Pares en lugares, tardados para conversar No hay como el calor del amor en un bar Amor, no he sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche, no he sabado justo Oto, 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 oto De baño, de sal y un café Que ahora, señorita, la invita a mi sien Y dos, a lo más, no se hace más ir La niña, y el camarero está leyéndolas Con la vida, pares, que lugares Cargados para comenzar No hay como el calor del amor en un bar Amor, aunque a esas horas ya no estoy muy bien Pero al fin llevo el momento de decir lo que quiero No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar Amor, siempre no se quede Y sirva otra copita más No hay como el calor del amor en un bar El calor del amor en un bar El calor del amor en un bar Esto no es joda En la radio que está en todas partes Oto, oto, oto Oto, oto, oto ¿Quién es usted, impostor? Se escucha en la madrugada Ella esperaba el amor Comodamente sentada Él la vio una sola vez Y le quemó la mirada Solo un segundo bastó Para quedarle grabada Los dos sintieron lo mismo Los unía el mismo lazo Ella no pudo seguirlo Ni siquiera vio sus pasos Nunca hubiera funcionado Quizás Como llegaste tan pronto Te vas Fue fugaz Fue pasajera Su relación fue un error Como si se conocieran Conocieron el temor Nunca lo volvió a ver De ella no se supo nada Tal vez Lo seguirá esperando Comodamente sentada Comodamente sentada Nunca hubiera funcionado Quizás Quizás Como llegaste tan pronto Te vas Nunca hubiera funcionado Ahí pasaba No te va a gustar Que se lo vamos a dedicar A Tommy Que lo pedía Desde Mar del Plata Nos están escuchando Con Facu Así que un saludo Muy grande para ellos Que se tomaron el tiempo En sus vacaciones De escucharnos De la costa argentina Impresionante Un abrazo grande Para ellos También decirle a Saso Que ponga el departamento Para hacer previa Y no sortiva Allá en La Plata De parte de todos los chicos Que se lo pedimos por favor También le hacemos fuerza Desde Pebojo También un saludo grande A Jackie Y a Flor Que Flor está tomando Tererezo La pobrecita Ahí en que la haga compañía Con nuestra compañía Así que un saludo También a Espiana Que está discutiendo De fútbol Con Bruno En el gimnasio Hablando de fútbol Sí, dale Hablando de fútbol Dale, dale Metele, tranquilo No, que se viene Se viene el campeonato Mañana ya está arrancando El campeonato A las 7 y 10 de la tarde Así es ¿Sabes? Tenemos Tenemos el Fixur Tenemos algún equipo Sí, a la gente Le vamos a contar Que el primer partido Va a ser entre Unión Y Arsenal Final de Sarandí A las 7 y 10 de la tarde ¿El segundo? El segundo partido Va a ser entre Argentinos y Vélez Vélez con un refuerzo Con Gago Que Vélez va a formar Con Sosa Cubero Tobio Domínguez Papa Vélez Vélez Jara Jara Núñez Fernández Boca Boca Saludos a Espiana Un abrazo grande A Juani Que nos está escuchando Boca El Virrey Dispuso Estos 11 Para enfrentar Al conjunto 0-0 Orión En el arco Línea de 4 Con Celay Burtizo Caruso Y Clemente En el medio campo Paul Fernández Somos Arbiti Y de enganche Paredes Y arriba la dupla Martínez Silva Impresionante Después va a estar jugando San Martín San Lorenzo A las 9 y media de la noche Completan el sábado Así es Y ya el domingo Va a estar jugando Atlético de Rafaela Racing A las 18 horas La academia Con un refuerzo Gente Atención hinchas de Racing Que ya llegó Volati A la institución De Avellaneda Después de ese partido ¿Quién se va a enfrentar? En ese mismo horario Va a estar a las 6 de la tarde Independiente Recibiendo a Newells En el Libertadores de América Bueno y después Belgrano River Que partido Belgrano River Si conocerán lo de River A la gente de Belgrano 8 y cuarto de la noche En Córdoba Bueno pará que el Tortu Quiere decir algo No pará Es este Ahí está El más grande Lejos ¿Quién? Belgrano Belgrano que los mandó River Bueno Bueno Recordemos que River Con Belgrano No tiene una buena historia No o sea Los mandó la B Básicamente es eso Bueno vamos a cerrar ahí Porque si no se va a enojar La gente de River Pero que no nos quede colgado Lunes Así ya completamos Y seguimos con más música Dale lunes juega A las 8 y cuarto Va a estar Lanús El conjunto de Guillermo Barros Esqueloto Recibiendo a Colón De Santa Fe Así es bueno Te puedes comunicar Con nosotros Si querés Al 439533 El mensaje de texto En el Facebook Estamos también ¿En qué? ¿En qué Facebook? Alba Urban en todas partes Y en el Twitter Arroba Urban 106 También tenemos El tweet del programa Que como es El Facebook del programa Esto no joda Esto no joda Nosotros Separado y todo junto Si separado y todo junto Es muy fácil Seguimos con un poco más de música Suena algo de estelares Al aire de la radio Que está en todas partes Frías aguas de arroyo Primavera voraz Pies descalzos Escarchas Rayos de la mañana Mañana sin dormir Ven te veo Si un rintintín Vas cruzando el poblado Corren chicos gritando Somos hippies año 2000 Algo ronda las fuentes Los eléctricos duendes Los eléctricos duendes Cartoncitos del más allá Todo esto y mucho más Un club en onda Entre tras la sierra Cosquín No pienses en juzgarlo Al club en onda Lo mejor que yo he visto aquí Dos señoras en buzo Aunque ya queme el sol Una escena de Armando Un puente de maderas Sobre aguas cristal Sobre aguas cristal Una iglesia bien colonial Pies descalzos en piedras Primavera boreal Castaneda ya fue Don Juan Todo esto y mucho más Un club en onda Lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo Al club en onda Lo mejor que yo he visto aquí De todo esto y mucho más Un club en onda Un club en onda Entre tras la sierra Cosquín No pienses en juzgarlo Al club en onda Lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo Al club en onda Lo mejor que yo he visto aquí La sacaste a bailar Te dice Voy al baño No va a volver Esto no es joda Seguimos en vivo En esta no es joda Una cortina Totalmente bajón Para contarles Un poco más de noticias Qué lindo Arrancar la mañana Con un mate Llevar a los chicos A la escuela Ahí arranca el tema Tranquilo Que se le hizo un homenaje A Herma del Plata Sí, así es Por eso ponemos la cortina Se le hizo un homenaje Y Charlie dijo Ahora que tengo una estatua Voy a poder hacerlo Que se me recante Algo así Básicamente tiró El gran Charlie Bueno, Alba Seguimos en el programa Tenés noticias Tenemos interacciones Sí, tenemos interacciones Con la gente Con Agus Que siempre nos escucha También a Joyce Que dice que escucha Esto no juega para despejar Así que una buena idea Diferente gente Que escucha para De distintas maneras Un saludo grande para Joyce Que en un rato Va a estar sonando Gustavo Cerati Y creo, creo Si no malentendí Que le gusta mucho Sí, y para Gonza También le mandamos un saludo Un saludo grande a Gonza Un saludo grande a Agus También que ya está enganchada Sí, ya que estamos en el Twitter Vamos con las tendencias En Argentina Dale, vamos con las tendencias Cosas que me violentan Habla la gente Cosas que me violentan Y también están hablando De yo y mi manía ¿Cuál te gusta a vos? ¿Qué querés? Vamos con cosas que me violentan A ver, contame ¿Qué te violenta a vos? Me violenta Que la gente Le importe mucho Lo que piensan los demás Chan Pero fuera de joda No me violenta Si no digo No le des bola Hacé la tuya Claro Men Pero no, pero bien Porque es de gusto Fijarse en lo que piensan los demás Me parece que con esta cortina Parecemos gurú de India Bueno, también la gente A mí, por ejemplo, me molesta Que me violentan mucho Los mosquitos Cuando no te dejan dormir Y encima ahora vienen carnívoros No sé No hay un fují que lo... Nada, no hay nada No hay nada que los mate ahora Los mosquitos Después, por ejemplo Evelyn dice Que mi papá me despierte Y me diga la hora que es No, no Que te hablen a la mañana Que te hablen a la mañana Eso me enferma Recién levantado Que te vean alguien bien arriba Eso es insoportable Los saludos a Marquitos Que me contaron que arranca A la mañana en la escuela Con música electrónica Ah, sí Marcos, sí Un abrazo para él Un abrazo para Marcos Que seguramente esté escuchando Bueno, cosas que me violentan Alba, ¿qué más? Sí, bueno, la gente acá decía En el Twitter Por ejemplo, Sofi Dice que critiquen Antes de verse a un espejo O sea O sea Debe ser de Barrio Norte, ¿no? Sí, seguramente O de... No sé Bueno, también la gente Acá, mirá Cosas que me violentan Siempre me baño Dijo Esta es para vos, Flor, lo dice Siempre me baño, idiota Ah, y sí Cosas que siempre me van, idiota Saludos a Flor Que siempre nos hace el aguante ¿Te parece seguir Con un poco más de música? Sí, vamos a levantar un poquito Vamos a levantar un poco Con algo de Gustavo Cerati El aire de la radio Que está en todas partes Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos Después del adiós Pones canciones tristes Para sentirte mejor Para sentirte mejor Tu esencia es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas Quedabas esperando Separarse de la especie Por algo superior Por algo superior No es soberbia No es soberbia Es amor Poder decir adiós Seguimos en vivo en Esto no es joda Y me comentan que ya vino el doctor a hacer la disco No sé si esto es así Señoras y señores Pase doctor Pase 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 Esto es pelucho Eh como doctor Cállate pendejo Pero escuche Uh ya Mirá 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 Ya puso el tema doctor Pero tranquilo che Ya Estamos con música vieja hoy Si hoy venimos acá con Con los palmeras No para que Que la gente no se cuelgue tanto En las palmeras Vine con un poco de De chistes también Ah chistes también Me acuerdo que Yo la los palmeras Mientras ya vamos a tirar un cambiazo A ver golpe Golpe porque Mi profe de Cambia el tema ustedes Acuérdense que Pero dejame contarte el chiste Juicio Mi profe cuando yo era chico La señorita Sí Ojero Hola Hola Si doctor Mi profe de matemática No me contaba chistes Viste Pero No eran buenos Pero subaban Así que Si Está bueno Está bueno un chiste para arrancar Si está bueno Pero no contó nada Si ¿Cómo? ¿Qué contó doctor? Que los chistes no eran buenos Pero sumaban Cambia el tema Se le cortó la música doctor Cambia el tema Arrompe a ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No arranca Ahí está Ahí está Vamos chicos Vamos Ahí me gusta Drama Gratis Huepe huepe ¿Te gusta este tema doctor? El país en este momento ¿Qué dice? Está atravesando por algo No tengo nada Se le corta la música doctor Para el helicóptero Así que Doctor Cambia el tema Que se le corta Tranquilo Señora vaca No ¿Qué dice? Señora vaca Escuche Les doy gracias Por todo lo que nos da También es queso Que está sano Y un shogu Para mi hermano Le voy a vaca Usted sabe Escuche Esto para los chicos En vez de cantar ¿Puede pasar otro tema? Puede haber golpea Y el botón El botón A ver Play Dale A ver No anda Ahí está Ahí está A ver Ahí está Muevan Esto es para mover El esqueleto Es algo lindo ¿Le gusta este tema? Sí Yo te quería contar También muchas cosas De El mundo de la farándula Porque Ando en eso Sí Ah también anda en esa Pero escuche Es increíble Usted le robó lugar a Alba Alba ¿Qué es? Escuche ¿Qué dice? Tené una casa para mi Estoy mal Acá no tengo donde vivir ¿Cómo no tiene donde vivir? Si usted vive acá Doctor No se ocupó El lugar Bueno Ya me voy Como yo No hablo más Pero ¿Por qué doctor se enoja? Entonces yo fuiste Pero perdiste Como que fue algo El señor Y perdió ¿No? Bueno doctor Tíres un chiste para el final Bueno Cuando me agarrás Es pelota Y no tengo nada Pero algo te voy a contar Sí ¿Querés que te cuente un chiste? Sí Quiero que me cuente un chiste Bueno Había un pollito Sí Que respiraba Por el culo ¿Cómo? Sí Se sentó y se murió ¿Otro más para el remate? No te gustó Bueno A ver Te cuento otro Sí Es para los chicos Sí Es para los chicos Para los chicos Sí Te voy a contar Había una jirafa No Chao doctor Que tenía un huevito Me perdí La sacaste a bailar Te dice Voy al baño No va a volver Esto No Es Joda Es para los chicos Para papá Turma Simbora Se me provoca Me alucina Desconcentra Na paz No nem toda hora A gente se esbarra Já sequei os seus amigos Arranquei o seu sorriso Entrei na sua agenda De balada Você dançando Me empuxando Tensendo até o chão Te pego forte Te dou um beijo Só tenho uma solução É nós fazer Parapapá 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 Garra Beijar Fazer Parapapá É nós fazer Parapapá 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 Garra Beijar Fazer Parapapá Se der mole Eu vou pegar Te agarrar E te beijar Fazer Parapapá ¡Gracias! 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 En la radio que está en todas partes Seguimos en vivo, 40 minutos de las 8 de la noche Hasta ahora va todo bien, no está pasando nada Todo tranquilo, Álvaro Muy bien, muy bien El operador se merece mis felicitaciones Bueno, muchas gracias, compañero Saludos a Facu, que estaba pidiendo algo de Guasones Ahora, después de este bloque Vamos con Guasones Sí, también se lo vamos a dedicar a Segu, que le encanta A Guasones y a Joyce, bueno, ya le dedicamos Cerati Y ahí escribía que le gustó Así que bueno, un saludo para la gente Y tratamos de cumplir con lo que podemos Así es, háganos a ver, que están escuchando Pidan su tema, etcétera Interactúen con nosotros en los distintos lugares que tenemos Y qué pasa si te sigo acordando así Cuando te preparás, tomás aire para respirar Y el tipo sigue hablando, dale, Álvaro Pero antes quería decir que... No, dale, dale, dale No, bueno, un saludo a Agus Que dice que le gustó la disco de Fernandito Pero bueno, ya se fue Fernando Se fue medio enojado, como siempre Enojado, violento Viene de mal humor Viene de mal humor Pero sí, un anciano, vamos a definirlo así Un anciano que está mal de la cabeza, me parece ¿Te parece? Sí, es un muchacho que no está bien, creo yo Pero yo creo que él viene con la mejor Sí, le mete onda Es un tipo grande, maneja unos temitas de dama gratis Sí Bien, un tipo bien Bueno, pero ahora como andamos para todos lados Tocamos la pelota y seguimos ¿Hacia dónde? Tocamos la pelota y seguimos Vamos con Chano de Tambiónica Vamos con Chano de Tambiónica Que me contaste que tenés noticias, ¿no, Alba? Sí, tengo noticias que participará En un ciclo de recitales gratuitos en el Parque Roca Ah, qué copado El próximo 15 de febrero comenzará un ciclo de recitales gratuitos En el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires Que se hará los viernes, sábados y domingos Tambiónica, Catupé, Cumachu, Los Pericos, Dreadmaray, Los Cafres, Auténticos Decadentes, Ilia Curiaki Van a estar tocando en vivo en el estadio ubicado en Avenida Roca y Escalada Bueno, impresionante La gente que está ahí estudiando La pasan muy bien La verdad que disfrutan, ¿no? Pueden ir a varios recitales, pueden hacer un montón de cosas Pueden hacer un montonazo, montonazo de cosas Y le mandamos un saludo a la gente que nos escucha desde La Plata, desde Mar del Plata, Buenos Aires De todos lados que están estudiando y se toman este tiempo, ¿no? Así es Bueno, arroba urban106 el tweet de la radio Urban en todas partes el Facebook El mensaje de texto 43 95 33 para comunicarse con nosotros Repetilo, porque la señora que está en la casa y nos quiere escribir se olvida Bueno, para la señora que está en la casa o la gente que nos está escuchando en el auto O gente que pasa por la ruta y sintoniza a 106.1 Así es 2396-4395-33 Contanos si ya te fuiste de vacación ¿Qué estás haciendo? Así es, copate con nosotros Nosotros vamos a seguir con un poco más de música Vamos a ir con algo de Guasones Y si te parece, Alba, hasta las 9 de la noche Me encanta, dale, vamos Estamos compartiendo con vos lo mejor de la mejor música Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad, amor Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche Reyes de la noche De esta tempestad Si te bendí, si te robé Te traicioné Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad, amor Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos perros de la noche Oxidados en tristeza Oxidados en tristeza Y qué tristeza hay en la ciudad, amor Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Me sentí parado Y querer lo que querer Sin tener que lastimar Sin tener que lastimar Recordando que tu amor Se robó mi dignidad Se robó mi dignidad Se robó mi dignidad Olvidemos nosotros dos No volvamos No volvamos a empezar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No volvamos a empezar Me sentí parado Me sentí parado Me sentí parado Te mataste estudiando Te toman justo lo que no sabés Esto no es joda Seguimos en vivo Me están volviendo loco Tranquilo, por favor Es caballo al lado del 13 Pero recién me retaron mucho Me hacen sentir mal Seguimos en vivo en esto no es joda Sí Y vamos a ir con... Estoy asustado Dijimos que la gente Nos está escuchando desde el auto Que nos mandan mensajes A la radio La gente que se suma Desde las quintas También Bueno, le vamos a mandar Un saludo a Magui Y a Ale Que nos están escuchando Y también a toda la gente De Enderson Que está presente A Julia Cabe Y a Sica también Bueno, me anticipaste Porque yo le quería Mandar saludos a ellos Siempre, siempre te anticipo Me caractericé en mi vida Te bajo, mirá Te saco del aire Te subo Por ser un defensor Seguí hablando, mirá Ahí está Saludos a Mate Y saludos a Indy Que está escuchando la radio Vamos con noticias curiosas No sé si tenés algo ahí Dando vueltas, Alba Chocolate para vos Algo así, que me dijiste Chocolate para solos Para solos A ver como es Sí, porque para la gente Que estamos solos En el día de San Valentín ¿Vos estás solo? Sí, como que no Sin cortina, ¿estás solo? Yo estoy bien Acá Segu dice que no Le vamos a darle a Segu Hola Segu, ¿cómo estás? No está solo Alvarito Yo puedo decirlo No está solo ¿No está solo? Alba es un tipo que no está solo Estoy bien Y el operador Tampoco está solo ¡Oh! Dale campeón Se recortó Anoche Anoche nos dejó tirados Bueno, listo Ah, el operador soy yo Claro Bueno, buenísimo Listo, se va Segu del aire Alba, seguimos con las noticias Sí, porque se acerca el día de San Valentín Hay gente que no recibe nada Sí Que no recibimos nada Simplemente porque No tenemos Porque están solos Porque están solos Yo también estoy solos Te se ríen Pero ¿sabés qué? En Japón Nos vamos a Japón ¡Vamos Japón! No, vamos serio No Tenés la canción de No, la canción te acordás del mundial 2002 que hizo el gordito Bueno, mientras vos dialogás con la producción yo te cuento lo que pasa en Japón Se ponen nerviosos, Albarita Dale, Albarita Dale, dale Vamos con algo de Japón con los temas que son un ringtone en este punto En Japón le encontraron una vuelta de tuerca al San Valentín Viste, bueno, siempre hay un curro Así que la gente que está sola es muy simple Entra a una página de internet No tiene amigos, ¿no? esa persona No, no tiene novia, no tiene novio No tiene quien lo ame Ah, bueno Quien se acuerde de él Bueno, entonces ¿Qué pasa? Entra por una póliza de 5,50 dólares Y va a dar una dirección donde quieran ganar El regalo de San Valentín O sea, no es que te lo autorregale Sí, claro, un poquito más explícamelo O sea, vos entrás a una página de internet Sí, sí No tenés novia, no tenés novio Entrás a una página de internet en Japón Y con una póliza de 5,50 dólares Vos podés recibir tu regalo Vos podés recibir tu regalo Pero es medio triste eso No, pero viene firmado y todo ¿Por quién? Por una chica bella de Japón Por una chica... ¿Y cómo garantizás? Rieko se llama ¿Cómo garantizás que es bella? ¿Eh? ¿Cómo garantizás que es bella? No sé Si los gustos van en cada uno Y pero el gusto del chocolate es rico Bueno, nosotros seguimos con más música Vamos a ir con algo de Andrés Calamaro En los 50 minutos de las 8 de la noche son algo de Andrés Calamaro Se lo dedicamos a todos los que sean fanáticos como yo De este gran artista Seguro, decía algo, dale que se nos Dale, Seguro No, 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 seguí, seguí Bueno, dale, seguimos en vivo hasta las 9 ¡Gracias! Por acá no me claves tus puñales por la espalda tan profundo No me duelen, no me hacen mal Lejos en el centro de la tierra las raíces del amor ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Queda nada? Entre no me olvides Me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar El cuarto de invitados Eran tiempos dorados Eran tiempos dorados De un pasado mejor Y aunque casi me equivoco Si te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar A comer a ladrar Para poder comer Tu flaca no me claves tus puñales por la espalda tan profundo No me duelen, no me hacen mal Lejos en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? ¿Queda nada? ¿Queda nada? ¿Queda nada? ¿Queda nada? ¿Queda nada hacia los耳 ubicac سantar? ¡Vamos Barcelona! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchas gracias Barcelona y hasta siempre! ¡Buenos días! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La sacaste a bailar. Te dice, voy al baño. No va a volver. Esto no es joda. Seguimos en vivo en Esto no es joda cerca del final ya. ¿Qué temón? ¿Qué temón suena el fondo? Escuchémoslos un poquito. ¿Querés cantar? Sí. Bueno, te dejo a vos solo cantando. No arranca más. No arranca más. Esto no es joda. Dale. Olé. Primero que nada, un saludo a Andy que nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Saludos a Hilda y a Shindi. Perdón, no era Indy. Cantá. Te conocimos. ¿Bailando en dónde? Bueno, seguimos en vivo. Puedes comunicarte con nosotros. ArrobaUrban106. El tuit oficial de la radio. Esta cortina que estás poniendo me gusta. Me gusta. Vení bien. Me gusta mucho. Cantá. Me gustas mucho. No sé cantar. Es una falta de respeto a los cantantes. ArrobaUrban106. El tuit de la radio. Urban en todas partes. El Facebook. 43 95 33. El número de mensaje de texto. Si estás fuera del partido de Pehuajó. Agregarle el 02396. Y a la gente que está dentro del partido de Pehuajó. En Pehuajó. En Pehuajó y la zona. Sí. En este momento está oscureciendo. Lentamente. Parcialmente nublado. Con 27 grados. Una sensación térmica de 26. Visibilidad de 15 kilómetros. Y para hoy a la noche se espera una nubosidad variable. Vientos moderados a leves del sector norte. Para mañana la gente que le gusta los viernes. Ya en el fin de semana. Tenemos sol. Mañana hay sol. Nubladete. Y mañana a la mañana con una mínima de 15 grados. Nubosidad variable. Vientos leves a moderados del noreste. Y para ya la tarde noche. Tardecita. Una máxima de 33. Con nubosidad variable. Vientos moderados o regulares del sector norte. ¿Tenés pronóstico extendido para más adelante o te estoy matando? Para la gente que le gusta el fin de semana. Sí. ¿Cómo me vas a matar? Yo soy el confesor de Pehuajó. Impresionante. El día sábado una mínima de 20 y una máxima de 37. Atención. Atención. Porque nos derretimos parcialmente. Cábe, te caemos. Parcialmente nublado y nubosidad variable. La quinta también va a estar habilitada. Así que gente. Ah, buenísimo. Vamos a ver. El domingo a la mañana se esperan lluvias. ¿Se esperan lluvias? Uy, bajón. Vamos a ver si acierta el clima, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional. Con tormentas aisladas. Y va a estar inestable para la tarde. También para el lunes. Se espera un día feo. Bueno, te contamos el clima. Te contamos todo. Te contamos también que la radio seguramente esté en la costa. La semana que viene. Haciendo móviles y todo eso. Yo quizás sea el que vaya. Así que quizás me tomo unas pequeñas vacaciones. ¿Ah, sí? ¿Me estoy enterando en este preciso momento? Sí, te estás enterando ahora. Vamos a seguir con un poco más de música. Si no te molesta, Alvarito. Hasta un ratito más. Ya son casi las 9, pero vamos a tirar un par de temillas más. Si nos deja el dire. Pará, estás operando vos. Así que... Sí, ya está. El mando lo tenés vos. Nos quedamos con la radio. Nos quedamos con todo. Bueno, hasta las 9 y un poquito. Quedate con nosotros. Suena algo de árbol. Tanta fuerza. Tanta fuerza. Tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores Tanta fuerza, tanta fuerza, me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran, me arrastran, me arrastran por el cielo, por el suelo Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento Avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento Y yo pienso, que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vean me gustas igual Trenes y camiones están quietos, estancados En carriles atascados, escapando a ningún lado O tratando de pasarse de un costado Esperando a que la luz se ponga verde Y yo pienso, que ojalá que el asfalto se haga pasto Porque la gente se inquieta cuando está quieta Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego Y yo pienso, que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vean me gustas igual Aunque valga la pena me decís que no Que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto y pienso con dolor Que aunque ya no te vean me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la taza La heladera respira todavía Ya no estás pero me gustas igual Trenes, camiones y tractores Barcos, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa Y yo pienso, que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vean me gustas igual Trenes, camiones y tractores Y señoras, desembarcos, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa Y yo pienso, que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque llegue el gusto yo te voy a esperar Porque aunque ya no te vea Siempre me vas a gustar Ojos que no ven Zapatos llenos de caca Seguimos en vivo en este enojado Ya a las 9 de la noche en puntos Vamos a estar un ratito más, un toque más ¿Te parece Alba? Sí, me parece Y Javier Zurro Dije en puntos Y es en puntos, disculpame Javier Zurro rescató una frase del tema Mirá, yo te voy a decir una cosa Aunque ya no te vea, me gustas igual Dijo Javi No, es el tema Pero perdón, me enganché Perdón, estoy haciendo publicidad al programa ¿Cuál es el problema? No, está perfecto ¿Cuál es el problema? La gente que me ve por la cámara me cree, ¿no? Sí, gracias Ahí, a vos Después se hubo boconeado ahí Muchos nervios cuando hablé en la radio Para nada, estamos totalmente tranquilos Hablamos, ¿no? No, que este quema Sí, sí, estás arriba, estás arriba No se ponen nervios sociales, ¿no? Ponete los auriculares No, no, nosotros no nos ponemos nervios ante nada Eh, pero no puedo hablar porque me están amenazando Vos podés decir lo que quieras ¿Puedes decir cualquier cosa? Ayer a la noche la vi Bueno, listo Nosotros seguimos en vivo Quiso decir que No, 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 bajo todos los potes Quedo yo solo frecundemente Bueno, Alba, ¿con qué seguimos? Saludetes, un temita más Axel todo vuelve que quedó colgadito Sí, para, antes que eso La gente que mira Dulce Amor Sí Se empezaron a grabar los últimos 20 capítulos de esta tira Qué importante No, puede ser Hay gente que le gusta Dulce Amor No, no, sí, yo sé Yo la miraba, me pareció que la tiraron demasiado Álvaro Y no, te tiro este efecto ahora también Álvaro Y la dejé mirar Álvaro Yo te voy a contar una primicia Les voy a contar el final de Dulce Amor ¿Ah, sí? Sí, Victoria Zampini O sea No Victoria, Carolina Victoria Victoria ¿Quién? Vandy Y Karina Zampini Va a terminar lentamente recuperando su pasado Y sus efectos A sus afectos Y también sus enemigos Marcos está cada vez más cerca de Luciana Y trata de olvidar a Victoria Y de superar el dolor por la muerte de su padre Lorenzo Amador El malvado Está consternado y listo para quedarse con todo Incluso con la vida de Montalbán Ángeles La hermana en la vida real de Esteban Loca de amor y llena de odio Irá por el camino Por el peor camino A apoderarse para siempre del hijo de Lorenzo y Flor Así que bueno Uy, qué buena onda Uno de esos Uno de los finales para cada personaje de Dulce Amor Así que Oca, Victoria Oca, Victoria Saludos a Cintia también que está escuchando Saludos nuevamente a la persona que es innombrable en la radio La nombré dos veces Dije mal su nombre y no la voy a nombrar más Nosotros vamos a seguir con un poco más de música Hasta un toque más Y después nos despedimos Le prometemos al director Vamos con el tema Vamos a hacer una cosa Vamos con el tema bajón ¿Te parece, Alvar? Y después cerramos con otro Y después cerramos con otro El tema bajón de Javi Señoras y señores Preséntalo vos Preséntalo vos Llega un momento que todos nos tenemos que poner un poquito Bajar las energías Y bueno Con el tema bajón de Javi Ya está sonando al aire de la radio Que está en todas partes A pesar de las canciones que te pueda yo escribir Un milagro misterioso tiene que surgir Para que alguien me vuelva a hacer feliz Choco con la misma piedra y no vuelvo a repetir Y un error tan culminante pudo destruir El amor y mis ganas de vivir Cómo extraño tus locuras Tu forma de caminar Tus delirios peligrosos Y tu forma de andar Por ahí cumpliendo sueños No se mueran Es inútil que la vida Me dé otra oportunidad Y si tus manos Ni tu cuerpo No me quieren tocar Si me caigo No me vuelvo a levantar Quiero para siempre Que te quedes en mi mente Y que me vuelvas a vivir Quiero que no olvides todo lo que necesito De tu amor Y en la noche De las noches Me verás caer Pidiendo perdón Amor Yo quiero el beso perfumadito De tu boquita pintada Que me llene de alegría Que se calme este dolor Y los efectos que nunca siento Son los rebotes del viento Que calma su año Seguimos con el tema Depre de la noche Con el tema bajón de Javi Un tema de tangiónica Hay que continuar Impresionante Si esto te tira para abajo Pero bueno Hay que seguir Porque la vida sigue re bajón El loco Hay que seguir arriba Arriba En alto Y bancársela siempre Con paciencia Y seguir ahí Mirá levantamos con esto A ver que dice el director No Vamos a levantarme un poquito con esto No bueno Nos estamos yendo Ya cambio la cortina No se preocupe Levantamos con esto Nos estamos yendo ya Tenemos Saludos a Sofi Que estaba escuchando Un beso grande para ella Bueno y ya Nos estamos yendo Ya 10 minutos De las 9 de la noche Y nuestros cuerpos Nuestra vida Los oyentes Piden un poco más De esto No es joda Así que lo vamos a estar Bueno un saludo a la gente Que seguramente La vamos a estar cruzando En la noche Ojalá Ojalá Sí Ojalá Que nos crucemos A mucha gente Y está bueno Que nos hagan saber Que escuchan la radio Y que nos pidan su tema Así es Y creo que no hay momento Más feliz Cuando te dicen Che escucho el programa Pásame tal tema Pásame tal otro Es algo de verdad Muy gratificante Está bueno Y vos me llevas como un didre A cada grupo A hacer imitaciones A hacer imitaciones Tenemos a Alba que imita Así que Te hacemos el programa en vivo Se pudre todo Alba bueno Ronda de saludos Tú Ronda de saludos Interminable Bueno mi ronda de saludos Interminable Bueno va a ser cortita Para las personas Más importantes Nada Son toda la gente Importante que escucha Bueno Torto y Segu Que nos estuvieron acompañando La verdad que Muchísimas gracias Al camarógrafo A Enzo Que siempre está con nosotros Perdón Ya no es más operador Bajó un escalón Ahora es camarógrafo Pero bueno Agradecerle el espacio En la radio A Seba que nos produce A Joyce también Que se toma un recreo Para estudiar También a Magui Un saludo muy grande A Abril A Eva A Joyce Ah ya le mandamos A Antis Y a Aus Que siempre nos escucha Y le gusta la disco De Fernandito Bueno saludos a May Al Mono Al Gallego A JP A la gente de Estudiantes Al Chino Bueno a Joyce Ya la nombraste A Marce A Abril A toda la gente de La Plata A la gente de Defensores A Meli A Pacho A Lura A Carly A la gente que se va a Disney A Maxi A Fran A Flory A Juani A Eva A Jackie A Otra Flory Más A Sacing Que pone la casa Al final A Gonza A Mate Sica Juli Cabe A la innombrable A Hilda Y a Sofi Bueno a todo el mundo Si Alba Y a la gente de Enderson Y a toda la gente Que nos escuchó De diferentes partes del mundo A través de la www.urban106.com Así es También saludos a la gente Que hace posible que estemos aquí La gente de Barclay Internacional Seguros Con su productor asesor Raúl Ricardo Malia Vía Barrena Y a la gente de Valpo Center Que no es solamente un gimnasio Sino tiene un montón de servicios extra Para ofrecerte Y para vos Para ahí La gente de YPF también Para vos que estás mirando En la cámara te voy a decir Las 24 horas del día abierto Después del boliche Si querés ir a desayunar Andate a YPF Full Olama En San Martín 390 Impresionante Nos vamos Nos despedimos Nos volvemos a encontrar El martes a las 8 de la noche En la radio que está en todas partes Yo quizás no esté Quizás esté con los pies mojaditos Que bien Que bien lo tuyo En la arenita Y hagamos alguna que otra salida Que bien lo tuyo querido Mirta Cerramos con un Mirta Re pesado Che bueno Nos vamos Gracias por estar Hagan lo que sientan Sean muy felices Y todo ese tipo de cosas Nos vemos a la noche Chau Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Chau